Ya no quiero esto, esto que siento que me duele hasta los huesos Este vacío que consume desde adentro Nunca pensé que sufriría sin tus besos, sin el roce de tu piel Todo este recuerdo que va matando desde que te fuiste lejos Y hoy voy tejiendo la tristeza de mis sueños Como quisiera desprenderme de este cuerpo, despertar sin este ayer No tengo suerte, esté donde esté y con quien yo esté Apareces tú, estás en mi ser Y no quiero olvidarte No puedo borrar mi memoria, no puedo olvidarte No puedo borrar nuestra historia, no quiero arrancar En mi corazón, el vibrar de tu voz, que me aferra a tu amor, a tu amor Ya no quiero esto, esto que hiere, que me hunde en el silencio Pienso en los días en que estabas muy adentro No encuentro nada que supere nuestros tiempos, nada se compara a ti No tengo suerte, esté donde esté y con quien yo esté Apareces tú, estás en mi ser Y no quiero olvidarte, no puedo borrar mi memoria No puedo olvidarte, no puedo borrar nuestra historia No quiero arrancar en mi corazón, el vibrar de tu voz, que me aferra a tu amor Junto a ti, hoy daría todo por sentir Tus caricias, tibias y jamás permitir que te vayas a alejar nunca más No sé en mi Y no quiero olvidarte No puedo olvidarte No quiero olvidarte No puedo borrar nuestra historia No quiero olvidarte En mi corazón, el vibrar de tu voz, que me aferra a tu amor A tu amor